¡Vámonos con Berta Reynoso, mi querido Report! ¡Excelente! Ella es nuestra querida corresponsal en Colima, donde nos ha traído cosas verdaderamente increíbles. Berta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos. Gracias, Esteban. Hoy no va a ser la excepción, porque estoy rodeada de dulces regionales, de colores, de sabores. Es un dulce que comenzó de una manera muy modesta, pero que hoy además en Colima es tradición y también una cultura que nos identifica. Te presento esta nota. En la antigua estación del tren, al sur de la ciudad de Colima, hace 107 años, un joven de nombre Teodoro Reyes Ábalos, comenzó a vender dulces elaborados a base de coco, tamarindo, camote, leche, cajeta, nuez, pasas y vainilla. Recetas que le había entregado un hombre de origen filipino, quien le enseñó a prepararlos, a cambio de que Teodoro le hiciera algunas reparaciones a su vivienda. Con el tiempo, la elaboración de los dulces se convirtió en tradición. Y hoy en día, se respeta la receta original y también su proceso de elaboración. Seguimos perfectamente con la misma elaboración con la que inició mi abuelo en 1914. Él inició con la industria dulcera aquí en el estado de Colima. Sus nombres son diversos. Hay cocadas de leche, pasas y nuez, solo de coco y crema de cocada, camoncillos, alfajor de coco o coco con piña, camote con piña, almendritas y los famosos borrachitos. ¿Por qué borrachitos? Porque están envinados. Sí, son dulces que contienen, pues, alcohol. Los dulces regionales se encuentran en todo el estado de Colima y son un regalo muy especial para alguien que quiere llevarse un producto típico colimense. Me lo dio a Monterrey porque también me encargaron, por eso los llevo. ¿Y qué es el que más te gusta? Pues la coca, es lo que me gusta. A todo el mundo. Han llegado hasta el Vaticano, han llegado hasta con el Papa, los ha consumido también, o sea, Monterrey, México, Veracruz, todo, todo, todo mundo. O sea, de hecho, hacemos pedidos especiales. En el municipio de Coquimatlán, Camellia Montes arrancó su propio negocio familiar, elaborando dulces regionales. Los hago aquí, en mi cocina, en mi casa, con mi sazón, totalmente caseros, no tienen conservador y de alguna manera ayuda a la economía de nuestro hogar. En Colima se elaboran dulces desde la época prehispánica, que algunos ingredientes se siguen utilizando, como es el caso del piloncillo. Los dulces no solo eran para endulzar el paladar, sino también para honrar. También tenían ciertas cualidades dentro de la ritualidad de la alimentación, que también es algo que nos viene con la cosmovisión mesoamericana, de que el alimento no solo es para alimentar el cuerpo, sino también el alma. Para el cuerpo o para el alma, lo cierto es que los dulces de Colima siguen siendo toda una tradición. ¡Guau! ¡Qué bárbaro! ¡Qué ricura, de verdad, de verdad! ¡Qué rico! Fíjate que lo que platicamos aquí es que, pese a la invasión de miles de dulces que llegan modernos y con mucha tecnología, esto sigue siendo unos grandes opciones, opciones para los niños y para los adultos. Fíjate que no tiene conservador, que eso es algo que está muy, muy, muy rico. Y además es un recuerdo para todos los que quieren venir a nuestro país y llevarse algo delicioso a la boca. Así es. Además de todo, como tú bien lo comentas, además de la diversidad que ya hay, que puedes adquirir por redes sociales, a través de las páginas web en Colima, que somos mucho de consumir lo que nosotros producimos. Por lo pronto aquí son muy consumidos en las fiestas infantiles, en bodas, como regalos, como objetos decorativos, en alguna cena conmemorativa. Son muy consumidos y es un regalo ideal para cuando vas fuera de Colima. Lo primero que te piden es llevar una cocada, unos borrachitos, tamarindos con chile, los famosos pellizcos o cualquier tipo de dulce. Pero no, no les hace mucha gracia. Pero no se comen. No, no, comen y beben y se pelean y ya sabes cómo son. Oye, pero no, la verdad no es serio. Qué delicia, qué cosa más rica. Y aparte, en temas de azúcar y de energía, la verdad que son súper recomendables. Y la variedad que hay. La variedad que hay. Qué bárbaro. ¿Cuál es tu favorito, Berta? Bueno, a mí me encanta el picante, me encantan los tamarindos con chile. Y ayer, de niña no me gustaban los borrachitos, pero te los voy a enseñar. Son buenérrimos. Ayer los perdoné. La verdad que están buenísimos. Yo empecé con eso y mírame. Me encantaban las cocas, aquí somos de coco. Así te suele rudo. Sí empezó. Gracias, Berta, la verdad. Siempre nos entregas cosas increíbles de tu estado. Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias, felicidades. Qué padre. Gracias, Esteban. Gracias, Berta.